al chile. Mis amigos, soy bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias, o te enchilen, o te dejan picada. Vaya. En la mañana, primero empiezo con eso, en la mañana, estábamos hablando de esta diputada del Partido Verde que votó en contra de la reforma eléctrica, pues ya es la primera legisladora en la sexi sexagésimo quinta legislatura, que es independiente, porque el Partido Verde toma la decisión pues de que ya no forme parte de la bancada del Partido Verde, argumentando que bueno, pues sí, fue en contra, fue en contra del voto parlamentario que ellos habían decidido tener, y pues ya, la corren del partido. Pero en el PRI, se acordarán del caso de Carlos Sáenz, a quien también corren del Partido Revolucionario Institucional, por ir en contra del voto parlamentario. Pues la cosa no solamente quedó en que lo expulsaron del PRI, y que ahora es diputado, o lo que tenemos entendido que ser diputado de Morena, sino que recurrieron a sus aliados en República Dominicana. El diputado del Parlamento Centroamericano, Parla Sen, de República Dominicana, Ricardo Polanco, solicita al gobierno de su país que rechace la designación de Carlos Miguel Aiza González como embajador de México en el territorio dominicano. Resalta, y lo dice literalmente, que comparte su postura a través de un documento en donde dice que apoyan el llamado que hacen los diputados federales del PRI de México para que República Dominicana rechace el beneplácito que debe otorgar este señor. Estas declaraciones ocurren el día de hoy, dos días después de que los diputados del PRI solicitaran al Senado también de negar el nombramiento del exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza González, como representante en República Dominicana. Y este legislador en República dice, y hace un llamado a sus compañeros, porque, ¿no? ¿No? Literalmente, literalmente dice que desde la semana pasada, ¿no? Este tema tendría que haber puesto sobre la mesa, porque Carlos Miguel Aiza tendría que haber sido ya nombrado o ratificado como embajador por los senadores en estos días, eso no ha pasado. Y lo que sí dice el legislador Ricardo Polanco es que es por el llamado del PRI, o sea, por ese voto a favor de la reforma eléctrica por parte de su hijo, Carlos Aiza Damas. El PRI ya fue más allá. Ahora, ¿qué tendría que estar haciendo República Dominicana diciéndole que no? O sea, por un asunto de política interna, entonces República Dominicana le van a decir que no a Carlos Aiza? Vamos a ver qué tanto realmente tiene poder este legislador y qué tanto le hacen caso al PRI, ¿no? Aquí vale la pena ver qué tanto le van a hacer caso al Partido Revolucionario Institucional, con esta lógica en República Dominicana, donde naturalmente, pues ya, se le fueron en contra a este legislador, bueno, a este futuro, o quizás no, quizás no, embajador, pero bueno. Hola. ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyas de la cámara? ¿Por qué huyas? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de sierra? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, miren, miren, échate, pero miren, ponlo así, ponlo así, miren, ponlo así, que se vea la lonja, pura galleta, pura galleta, el señor productor. No, miren, ya, para tus pensares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, van a, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse, y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete, 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 y si te gustó el video, suscríbete, y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que desfifilizar a la nación, ¿verdad? Ay, chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos. Discúlpenlo.